Pues soy familia, hice una de las mayores locuras que se pueden hacer en FIFA a esta altura del juego y es que jugué el clasificatorio de FUT Champions con esta plantilla, vais a flipar Una de las cosas que me he dado cuenta es que la comunidad de FIFA está convirtiéndose en algo muy tóxico la gente es muy cerda tío, la gente parece que juega todo menos a divertirse pero bueno, una cosita aparte, vamos a ver la plantilla en cuestión aquí tenemos a Mbappé de oro, o sea Mbappé del mes y no es casualidad, os voy a comentar que tiene un porqué tenemos Mbappé de delantero, muy bien, otro delantero, Iago Aspas, el oro normal y corriente, 82 de ritmo, vale Izquierda, Sterling, ya sabéis que yo tengo jugadores muy buenos y que estos jugadores no tienen nada que ver con la plantilla normal Vinicius Dolmets, Neymar Flapback, Conor, etcétera, vale, pero bueno, Sterling, Pinlock es un matado y Eto'o de centrocampista, o sea, centro de campo, defensa, cero extremo derecho, digo, bueno, Cuarema, sin química lateral izquierdo, Zinchenko, 73 de ritmo 69 de físico, 77 de defensa y mide poquito, vale, unos 75 el central Rubén Díaz por química Pepe Carballos de lateral derecho y portero Miguel Silva yo cuando empecé a jugar digo, tío, se me va a caer el pelo, vale, se me va a caer el pelo porque esto, a esta altura de juego todo el mundo tiene icono, todo el mundo tiene jugadores buenísimos todo el mundo tiene, es una pasada la cantidad de gente con equipazos te das cuenta cuando bajas tu nivel de plantilla te das cuenta de la capacidad de equipo que tiene la gente y hago aspa, la verdad que bueno 7 partidos jugados, clasificatorio de futchampión completo y ahora vais a ver por qué goles marcados 6, nada mal un delantero de oro, ten en cuenta que me enfrentaba a Sergio Ramos SBC, me he enfrentado a Kantetotti a Eusebio, a Pelé Ronaldo Nazario, me he enfrentado un montón de gente ¿por qué digo que este tema es una locura? porque tú imagínate jugar con la química Carballos, lateral derecho Zinchenko para darle química aquí a Rubén Díaz y Pepe este portero para dar química también un plata, Miguel, que además mide muy poquito aquí pone que me un 89 pero es muy pequeño esto es mentira, si queréis comprobarlo, ficharlo y ponerlo en un partido, es mentira y Sterling, no sé ni si llevará, no lleva ni un gol ¿vale? o sea, las cosas dificilísimas la gente perdiéndome tiempo intentando ponerse un caramelito intentando ponerse a regatear, a vacilar parece que en vez de jugar, divertirse y ganar era como ponerte nervioso ¿por qué tengo esto aquí? y esta diferencia de comparativa centro del campo, se nota realmente al haber jugado con Eton de centrocampista defensivo, en vez de haber jugado con un jugador top defensivo la verdad que no he notado mucha diferencia con un vieira, un fofana del jugador este del mes que salió, no notó diferencia luego en delantera Rubén Díaz y Pepe Pepe me ha funcionado mejor que Rubén Díaz no sé por qué, las cartas especiales noto como que tienen un pequeño nerfeo y en delantera, Mbappé lo he notado súper torpe no me ha favorecido nada el tener una plantilla con jugadores así no me ha favorecido nada el Handicap por tener una plantilla así la gente está equivocada y la verdad que bueno tenemos aquí el clasificatorio de FUT Champions vamos a abrir la recompensa para que lo veáis vais a flipar ¿dónde está? FUT Champions me queda un partidito y vamos a reclamarla ya hemos podido ganar igualmente partidos pero ha sido una pasada igualmente ya te digo hay mucha gente pido perdón a la gente que la haya ganado porque había partidos que metió un baño de 4 a 1, 13, tiró a puerta y el rival ninguno si ha tocado a alguno de vosotros algún suscriptor o lo que sea ya sabéis que he jugado limpio no he perdido tiempo no he hecho el cerdo he jugado a divertirme ¿y por qué he hecho esto? pues porque a esta altura del juego muchas veces nos centramos en tener jugadores que sean especialmente caros siempre estamos obsesionados quiero a Cruyff quiero a este jugador que vale 4 millones quiero un vapey tot te puedes divertir me he divertido muchísimo con aspas ya sabéis que yo muchas veces he jugado con jugadores por ejemplo yo que sé Isco, Marcelo, el normal no el del evento he jugado y me he divertido mucho entonces quería probar a ver si realmente puedo competir con un equipo así y puedes competir y te diviertes mucho más y lo que he notado que las cartas de oro no están nada nerfeadas y algunas cartas como Mbappé del Mes o Rubén Díaz el Totti noto que tienen un pequeño hándicard añadido tío eso no me pasa con jugadores como Aspa y eso sin embargo los partidos que tienen hándicard se notan mucho peores todavía porque como no tienen capacidad de reacción no tienen ese tipo de cosas es un poquito desquiciante pero es algo lo más normal del mundo así que nada vamos a abrir la recompensa que era un poco para demostrarlo jugar con jugadores que os gusten jugar si yo que sé te gusta Haaland mételo es que no es meta es que es mejor jugar con el Mbappé del Mes da igual tío juega con un equipo que te divierta el portero yo he tenido bueno es que esto también voy a hacer una serie nueva a partir de esto por eso quería enseñaros el tema de la locura esta y entenderéis muchas cosas vale la serie entenderéis muchas cosas que sobre me habían dado sobre de esto único quizás no entiendo que sobre me habían dado bueno vamos a abrir este mega sobre y uno de los sobre únicos este mega sobre es un sobre de de temporada vale zapata zapata medio 83 los sobres también no me tocaba nada en todo el año no sé vosotros si están tocando cosita o no Japón bueno no sé para que lo descarto si esto realmente no me dan dinero están interferibles y vamos a hacer el truquete vamos a hacer el truquete le damos en 3 2 1 lo celebro ya porque me voy a tocar aquí llevar como siempre no me creía que me iba a tocar zapata otra vez bueno Rubén Díaz ya te digo te puedes divertir con la plantilla que quieras a lo mejor no son tan meta pero si no vas a ser jugador profesional pro player que te va a dedicar a competir y necesita todos los mecanismos de juego que tú digas es que necesito esto porque Cruz a la hora de definir tiene un porcentaje mayor o tal si no vas a competir a nivel profesional no merece la pena gastarte un dineral en sobres jugadores y te puedes competir igualmente también he probado una plantilla con una formación nueva y esa formación en la leche os la voy a traer para este fin de semana para Food Champions porque esa formación en la leche es súper completa si he sido capaz de hacer esto con esta plantilla imagínate en el clasificatorio de Food Champions pues imaginaros este Food Champions en el puesto que vamos a quedar vamos a reventar los equipos porque me voy a hacer un plantillón que flipa pero me voy a hacer un plantillón que flipa divirtiéndome voy a fichar a Haaland el honorífico voy a fichar a 3 o 4 jugadores más y me voy a divertir lo voy a gozar no sé si jugaré con Isco con Marcelo Oro con Marcelo Normal si ficharé algún Toto y lo que sea pero voy a jugar con todos jugadores que me diviertan por cierto Pepe es espectacular mucha gente no es que media SBC no sé qué media 89 Pepe es una pasada tío de hecho sabéis por qué se me ocurrió esta idea ahora que que no nos escucha mucha gente porque al final del vídeo no llega mucha gente porque estaba negro ya con el tema de Peter Sheik el icono el SBC lo nerfearon luego lo volvieron a poner otra vez me fiché a Van der Sar fiché a Donnarumma a Toti fiché a Courtois me hice Courtois del mes en Meikle el baby tuve a Lafon Yves que fue el portero que más me ha parado en todo FIFA provee Areola fue el segundo portero que me ha parado más de todo FIFA digo bueno los Proplay están utilizando Yashin lo voy a utilizar Yashin y Areola son exactamente iguales y además con esto que he hecho en el clasificatorio voy a traer una serie de cosas que vais a alucinar bueno es que no puedo dar spoiler vais a alucinar simplemente vale así que nada nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo chao chao ¡Gracias!